1, 2, 3 Ya les agarre el timing a estos, les das 3 golpes y esquivas Les das 3 golpes y esquivas Orale hijo de tu En serio vas a meter la mano Se va a quedar sin mano este tondo Se va a quedar sin mano este tondo ¿Te gusta el contenido de Epsilon GameX y quieres ver más? Pues entra al canal y te vas a topar con más de 2000 videos Para ver un montón de series que no te puedes perder Suscríbete para más contenido de Epsilon GameX Amigos míos, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal El día de hoy estamos con Silent Hill 2 Así es amigos míos, hacía vuelta algún juego con un poquito de horror en el camino Por las fechas que estamos disfrutando Se aproximan las fechas Halloweenescas Y hoy estamos con este título Que si te gusta yo solamente te voy a pedir que me dejes tu like en la parte de abajo Y tu comentario para apoyar este tipo de videos Nueva partida Iniciar partida Oh, vamos allá Vamos allá Jugando Silent Hill En medio de la oscuridad Presiona cualquier botón para jugar Gracias por la información Muchísimas gracias por esa Valiosísima información que me acaba de dar Muchísimas gracias Me hace falta una rasurada Una buena rasurada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mary Could you really be in this town? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video In my restless dreams I see that town Silent Hill You promised you'd take me there again someday But you never did Well, I'm alone there now In our special place Waiting for you I got a letter A name on the envelope Said Mary My wife's name It's ridiculous Couldn't possibly be true That's what I keep telling myself Mary died of that damn disease Three years ago So then why am I looking for her? Our special place What could she mean? This whole town This whole town Was our special place Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me Vale, aquí ya podemos empezar a manipularle el personaje La musiquita no ayuda en nada con el ambiente de suspenso que tenemos aquí Aquí hay un baño de mujeres ¿Estará en el baño de mujeres? No se puede abrir, claro Soy hombre No puedo entrar aquí Al coche tal vez Tal vez sea aquí a donde debo subirme Una foto No es una foto Es un mapa Lago Toluca Mapa de South Valley Yo estoy aquí en el mirador Allá está el cementerio Acá está el rancho Silent Hill Tal vez es para allá para donde debemos de ir Caminito me lleva al cementerio Ir al cementerio ¿Será buena idea? No lo sé Corremos con L1 Bueno, no corremos tal cual Solo trotamos Corriendo hasta lo que sería El cementerio No lo sé, Rick Digo, es un juego de horror No sé si el personaje sepa En qué tipo de juego está Pero me parece descabellado Estar en un juego de horror Y que tengas la maravillosa idea de irte a un cementerio Perdóname tú Pero no me parece buena idea En ningún sentido Mira esa niebla tan espesa, papá Mira toda esa niebla Ok Algo se deslaba por ahí No pasa nada Yo me voy trotando Y mira Y cualquier cosa que ocurra Cabeceo 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 Esa va a ser mi estrategia Si ocurre algo malo Yo voy a cabecear Mientras tanto Admiremos el paisaje De este bonito juego Silent Hill 2 En Playstation 5 Estoy jugando en modo rendimiento Debo decir que a pesar de que estoy jugando en modo rendimiento No lo siento con los fotogramas estables No estoy sintiendo los 60 fotogramas estables Se sienten en momentos sí Y en momentos no ¿Será algo que corregirán? No lo sé ¿Qué es esto que está aquí? Guardar partida Ah, vacío Ok Aquí guardamos partidas Este ya está guardado Y adivinen qué Adivinen a dónde llegamos Sí Nada más y nada menos Que a este bonito Y amigable cementerio Excuse me Ah, sí, le dijo eso I'm sorry I was just Hey, it's okay I didn't mean to scare you I'm kind of lost Lost? Yeah I'm looking for Silent Hill Is this the right way? Um, yeah It's hard to see with this fog But there's only the one road But there's only the one road You can't miss it Thanks But I think you should stay away This, uh This town There's something Wrong with it And it's not just the fog And it's not just the fog either Is it dangerous? Maybe It's kind of hard to explain But I'll be careful I'm not lying No, I believe you It's just I guess I don't really care If it's dangerous or not I'm going either way But why I'm looking for Someone Someone very important to me Me too I'm looking for my mama I mean, my mother It's been so long since I've seen her I thought My father and brother were here But I can't find them either I'm sorry It's not your problem No, I I hope you find them Yeah You too Vale No somos los únicos que están buscando a alguien Aquí está el camino Me dijo que sigue el camino Y que si sigo el camino No hay pierde La cosa es que hay camino para allá Y camino para allá ¿Cuál agarrarían ustedes? ¿Derecha o izquierda? Si me voy a la derecha Tal vez encuentre Nada Por eso digo yo Que me voy a la izquierda Porque de este lado No hay nada Este camino Debería llevarme a Silent Hill Que bonito nombre Para un lugar silencioso Porque escuchen esto Si yo no estuviera hablando ¿Se dan cuenta? Si yo no estuviera hablando Aquí no habría absolutamente ningún sonido ¿Y saben para qué hacen eso? Si amigos Lo hacen intencionalmente Para que cuando se caiga una lata En algún lugar Te asustes Y te salga un pedo del susto Así O con esa intención lo hacen Vamos a hacer todo el juego Bien silencioso Para que cuando se caiga un vaso O una piedra Se les salga un pedo del susto Porque claro Tienes los audífonos A todo lo que dan ¿Oyeron eso? Si oyeron eso No sé si oyeron eso Rancho Silent Hill A ver Pues Creo que aquí es No estoy seguro Rancho Silent Hill Dijeron que era una ciudad Pero yo estoy viendo Que más bien es un ranchito ¿Será que pasa algo Si me meto? ¿Será que no se puede Porque tiene candado? Todo esto y más En las aventuras de Epsilon A través del miedo A través del dolor De la angustia Esto no es para cobardes No amigo No amigo mío Te estás viendo este video Si eres susceptible A morirte del susto Mejor no veas esto Porque ahorita Te vas a cagar del miedo Advertido estás Si eres susceptible A que se te caigan Los calzones del miedo A cagarte en tu silla Ahí donde estás Lo mejor será Que no veas este contenido Porque Ay mamacita santa Lo que se viene Estamos en el prólogo Apenas Esto apenas está empezando No hay acción todavía Pero labra Ten por seguro De que labra Tarde o temprano No hay objetos Híjoles Necesito una especie De llave Pero no pasa nada Porque mira Aquí hay una puerta abierta Una puerta cerrada Un letrero Dice O sea Para los que Son de América Latina Me fui al pueblo A hacer Arreglar la ventana La copia de la llave Está en el cajón ¿Eh? ¿Si la entendieron? ¿Si la entendieron? Ok En el cajón La llave está En el mausoleo Hola Uy la ventana ¿Quién está aquí? Hola Buenas Ok Hola buenas Buenas tardes Días La verdad no sé Que hora es No tengo idea Aquí tengo la llave Con un llaverito De De Autoservicio Me la llevo Y ahora supongo Que puedo salir Por la puerta principal Eso Violando la propiedad Pública Como debe de ser Y porque creo que Ya me encerraron aquí Ah no No es cierto Ay que me da miedo ¿Eh? Por poco Y me asusto De que ya me encerraron No 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 A ver Colocamos la llave Y listo Ya podemos abrir Esta puerta Hasta aquí todo bien Estoy llenando mis patas De lodo No pasa nada Todo sea por encontrar a Mari Todo esto sea por encontrar a Mari Marigoli Durango Marigoli Durango La vamos a encontrar Si como no Ah pero Cuanta niebla hay aquí No hay algo que se pueda hacer Nadie Nadie limpia las calles No conocen el aseo Estas personas No conocen la música Tampoco Porque fuera mi barrio A esta hora Y con este clima Ya estuvieran haciendo Carnita asada Poniendo unos Combiones Acá bien locos Y no habría tanto silencio En las calles Eso se lo garantizo Escucho un piano Bien tenebroso Ok Ignoremos eso Ignoremos el hecho De que se esté escuchando Un piano bien tenebroso Voy a seguir avanzando Tranquilamente Digo Yo no tengo miedo Yo no me asusto Tan fácil No 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 soy como tú Amiguito que estás viendo Este video No señor Yo no soy como tú Yo soy hombre valeroso Hombre de poder Valoreil Eso quise decir Poder varonil Valeroso Esto no se puede abrir No pasa nada Seguimos avanzando A través de la niebla Todo está bien solo Mira casas Aquí hay casas Parece que vamos llegando Al sitio Al que se supone Debemos llegar Hay muchos lugares Como bloqueados Mira mucho lugar Como de no estacionarse Muchos bloqueos Como si algo malo Hubiera sucedido aquí Vino la policía Hizo lo suyo Y se largó Al menos eso parece Pero está bien No tememos nada No le tememos a nada Ganaste un trofeo Si me gusta Ganar trofeos Como loco Ya pasamos El rancho skywalker Ahora Necesitamos ir A silent hill Que debería ser esto ¿No? Esto ya es Mapa de la región Este de south valley ¿No? Seguimos sin estar En silent hill Según este mapa Si yo salgo A esta calle Y voy A la derecha Llegaría a lo que es La ciudad Si voy a la izquierda Nada Ni de loco Voy para allá Ni de loco Voy para allá No se ve Absolutamente No pues De este lado No está mejor De este lado No está mejor Vamos a ver Aquí que Esto parecía Que era una florería Efectivamente Era una florería Que por lo que veo Ya no está Esta puerta Si se abrió Esta puerta Si se abrió Esta puerta Si se abrió Abierto de 8 a 5 Hola Buenas Disculpe Estoy buscando Gente viva Hola Una nota Que dice Señora Cassandra Hoy vino Un cliente Pidió Un ramo De rosas Blancas Y rojas Intenté explicarle Que trae mala suerte Mezclar esos colores Pero dijo Que no podía Decidirse Por uno solo Se veía raro No parecía Percatarse De mi De mi del todo Luego Solo se fue Y dijo Que volvería Por el ramo Más tarde Solo le quise informar Pues puede Que ya me haya ido Cuando vuelva Ay Dios Que fue eso Este Ramo de rosas Es de mala suerte Rosas blancas Y rojas En mi lista De cosas Que no debo De hacer No mezclar Rosas blancas Y rojas Aunque todo esto Está podrido Estamos de acuerdo Que aquí nadie Ha vendido flores En años Pues mira No te quiero asustar Pero parece sangre seca No me gustaría Asustarte No me gustaría Asustarte Para nada Pero esto parece Sangre seca Creo que Gracias a esa puerta Hasta logramos Volver a la calle Si A la calle principal Aunque creo que De todos modos Podíamos seguir avanzando Por aquí Ya está Lo de las rosas Blancas y rojas No sé que tan relevante Sea en esta historia Ya veremos Ok Esta ya no se ve seca Esta de aquí Esta de aquí Ya no se ve seca Perdóname De verdad voy a ser Tan tonto Como para seguir El rastro Si Si amigo Así es amigo Compañero Que estas viendo Este video Así es Soy tan tonto Como para seguir El rastro De evidente sangre Que acabo de ver Mira Una bolsa Fantasma Ay dios Que miedo me da Ay diosito santo No 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 Este pueblo Esta poseido Este pueblo Esta una Una bolsa Fantasma No yo me largo De aquí Yo me largo De aquí Puerta cerrada No pasa nada Seguimos avanzando Por acá Si porque no Seguir el rastro De De esa Ah mira mira Si ya decía yo Donde hay más Pues mira Aquí está Seguirlo O no seguirlo Ese es el dilema Pues que creen Lo vamos a seguir Y corriendo A ver que sucede De De Que sucede Ay dios Ay dios Mio Ay dios Mio No no seas Tonto No seas Tonto No 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 seas Tonto Hermano No lo haga Compa Dejo de escucharse Dejo de escucharse El sonido Hola Hola Señor sin brazos Que iba caminando Por ahí Señor sin Mira Estos parecen Rasguños En el piso Ah y eso No es nada Sospechoso Vamos a ver Vamos a asomarnos Esto Esto no es nada Sospechoso Nada Nada Sospechoso Señor Mio ¿Donde se encuentra usted Señor Mio? Hola No se me escape Señor Yo lo vi que estaba aquí Yo lo vi que estaba aquí Señor Ah la bestia Que paso con la calle Me robaron la calle No No pues si es un barrio peligroso Si es un barrio peligroso Mira para que se roben la calle Esto ya es Ya es peligrosísimo Bueno Mira Rastro de sangre Andale ya lo encontré Señor Mio Se metió a ese callejón Sospechosamente Angosto Déjeme ver Que hay Es que necesito ayuda Creo que me perdí Y me Disculpa a usted Pero es que no encuentro A nadie con vida En este pueblo Y eso no es para nada Sospechoso Claro que no Ok Mi control vibra Mi control vibra Y se escuchan ruidos Mi control vibra Y se escuchan ruidos Señor Mio ¿Está usted por aquí? Ok Parece que Usó El patio trasero Para irse A algún lugar Esa puerta estaba abierta ¿No? Se acaba de cerrar Estaba abierta Y se acaba de cerrar Señor Hello Ay mira Más agua de Jamaica Ok vamos Necesito informes De cómo llegar a Silent Hill Hola Podría darme los Mira a tu alrededor Para encontrar objetos Marcados con tela blanca Son puntos de traspaso Que los puedes Con los que puedes interactuar Ok Esa tela blanca De esa tela blanca Ah claro Me voy a meter Por ese agujero Si Pues vamos allá Ay Dios ¿Por qué serán tan tontos Los protagonistas Mira Mi único escape Se acaba de cerrar Mira tú ¿Qué cosas? Bueno Este Se acaba de cerrar Presiona X para pasar Veo una cosa rojita Que según yo Esto es para guardar Partida Si En efecto Guardar partida Si por favor Porque no sé Que me va a pasar A partir de ahora No tengo idea De que me va a suceder A partir de este punto La ventana está abierta Tenemos una puerta Por aquí Y sabes que Al mal paso Darle prisa Vamos a ver Que hay detrás De la puerta Número uno Hola buenas Nada por aquí Nada por acá Cajón Uy Un tónico revitalizante Nutritión Suplemento Una puertezuela Presiona triángulo Para usar la bebida La bebida Creo que no necesito Usar nada ahorita Señor mío ¿Por qué hay sangre En la puerta? Disculpe usted Disculpe usted Hola Estoy buscando gente Viva ¿Qué es eso? Escucho estática Estoy escuchando Estática De una televisión Hola Una televisión Un radio Algo Una grabadora Un radio Ojo para atrás Ojo 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 A mi izquierda Ay Ay Dios mío Ay Dios mío Dios mío ¿Cómo golpeo? ¿Cómo golpeo? Ándele Ok Ándele 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 Se murió Se murió Se murió No te levantes No te levantes Ándele 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 Ok 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 Salí victorioso ¿Y lo dices así tan tranquilo? ¿Y lo dices así tan tranquilo tú? Acabas de encontrar una cosa que evidentemente no es humana ¿Y lo dices tan tranquilo? Algo mal tienes tú hermano Algo muy mal tienes tú en la cabezota Ándele Más sangre La pregunta realmente importante es Si es el único que había Porque yo lo dudo mucho A ver Aquí tenemos Una lonchera Una jeringa Ok Me la guardo Para usar una jeringa No quiero No quiero usarla Ahorita no la necesito Vamos a abrir cajones A ver que más hay No hay nada por acá Puedo salirme por la ventana tal vez Presiona R2 Para romper el vidrio ¿Eso significa que esta puerta está cerrada? Efectivamente Entonces salimos por acá R2 para romper el vidrio Un plazo Y salimos No hay nada por acá ¡Un raro! ¡Carton! ¡Un raro! ¡Un raro! ¡Un raro! ¡Jame! ¿Dónde estás, Mary? ¿Dónde estás, Mary? Pero también eso es un poquito tonto, ¿sabes? ¿Por qué estás buscando a Mary? ¿Qué es esto? ¡Ay! Es decir, una persona, ¿no? Bar Neelys Neely, ¿ok? El Bar Neely Presiona para abrir el mapa ¿Dónde está el Bar Neely? ¿Estará por aquí la información de dónde está el tal bar? Porque supongo... Ah, vale, aquí está, mira Bar de Neely Seguimos derecho Una segunda calle topando a la derecha Y esto es una nota Si estás leyendo esto Vete Este lugar No es lo que parece A veces Debes mirar atrás A ver Pues no hay nada Pues no hay nada Ok, 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 no, no Mirar atrás ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con eso? Ok, parece que solo era ese Vengo para acá Y guardo partida Porque no sabemos Lo que nos va a pasar mañana Así que... Hay muchos lugares en los que podemos... Es ese sonido, caray ¡Ay, no! Está cerrado Está cerrado, bro Pero... Tenemos... Estas ventanas por las que podríamos entrar Mi radio está haciendo ruiditos No sé por qué, pero hace ruiditos Vale, básicamente dice que unos investigadores Querían ver actividad... Paranormal En un lugar de Silent Hill Y los lugareños los mandaron al churro Los mandaron... A comer camote Porque no querían que hicieran sus investigaciones Creían que eso iba a reducir el turismo en Silent Hill Y... Probablemente tenían razón Yo le creo a los lugareños Aquí la cosa es... Los dichos... Investigadores... Realmente detuvieron la investigación ¿Por qué mi radio hace tanto ruido? ¿Qué es eso? ¡Ay Dios! ¿Y qué es eso? ¡Híjole! No le vi Toma... No te vas a escapar de mí, ¿eh? No te vas a escapar de mí, de mi palote ¡No señor! ¡Ah! Creo que se mueve Ah, creo que ya se mueve Bueno, por si las vas a escapar ¡Ah! Porque uno nunca sabe Creo que el radio... Ok, vale Creo que la estática del radio me avisa cuando hay cosas paranormales Cerca, como este bichote que me acabo de encontrar Que no sé qué carajos con él No tengo ni la más mínima idea Esto es ropa Tal cual ¿Qué? ¿Y por qué es relevante esta ropa? No hay nada que se pueda hacer con ella, pero bueno No puedo salir por acá No hay nada que pueda hacer aquí En realidad Debe haber otro camino para cruzar de aquel lado y poder llegar al bar Al que queremos llegar Por aquí y a la izquierda Y a la izquierda nuevamente Ok, vámonos Uy, mira Un señor bien amable que me acabo de encontrar Señor mío Señor mío Agárratelo 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 Dios Que me llena de su porquería Listo, se acabó No, agárrate, agárrate Todavía no, todavía no Sigue le dando 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 Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Vamos a avanzar Vamos a avanzar tranquilos Avanzamos tranquilos Me voy tranquilo Me voy tranquilo ¿Y ahora cómo me curo? Verde, las jeringas, ¿verdad? Creo que para eso eran las jeringas Creo que sigue habiendo más porquerías de estas Sí, ya lo sabía Dos Tres Uy Uno Dos Tres Ya les agarré el timing a estos Les das tres golpes y esquivas Les das tres golpes y esquivas Orale, hijo de tu Me encuentro Muy herido Porquerías que se arrastran Porquerías que se arrastran Porquerías que se arrastran Toma Ya, ya murió, ya murió, ya murió Ya murió Ándale, ándale, p*** Ándale, p*** Toma, toma ¿Alguien más? ¿Alguien más? Eso pensé Vamos a entrar a ver si hay algo de tomar Ojo Echa ruido, se cae Sí, ahí hay otro desgraciado Antes de entrar al balde, Nili Me voy a reventar a uno más No, hijo de la guayaba Que me muero Me inyecto Vale Vale Uy Uy ¿Alguien se muere? Uno Dos Muere Muere Me hiciste Me hiciste usar mi jeringa, mendigo Me hiciste usar mi jeringa Me hiciste usar mi jeringa, p*** Toma Se acabó, vámonos Uuuu Soy Rambo Vamos a entrar al bar de Nili A ver qué pasa aquí Y tenemos una nota Dice No sé qué se le metió adentro Empezó a golpear esa cosa Lo tuve que echar Se fue corriendo a los gritos mientras decía Que arreglaría todo Junté lo que pude Pero sigo sin encontrar uno de los botones La mitad del disco sigue atascado Y la otra mitad no aparece La debe tener él Ahora que lo pienso Se fue corriendo en dirección a Groovy En fin Podrías ir a ver cómo está Si está bien Vive en la calle Saúl Junto a la farmacia En el departamento 9 Ok Habrá que ir a darle una visitadita, no? Una visitadita Ya lo marqué en el mapa Sería Este de acá Groovy Music Calle Saúl No, es acá de hecho, mira C. Saúl Departamento de la calle Saúl Departamento 9 Grábenselo bien Grábenselo bien Porque es ahí a donde tenemos que ir Dice que rompió algo Por lo que estoy entendiendo Creo que lo que rompió Fue esto precisamente La rocola Porque hablaba de discos atorados Entonces no sé Una bonita rocola Ah, sí, la desgracio toda Falta uno de los botones Y falta un pedazo del disco Seleccionar Un cacho de disco Disco de vinilo roto Ok Groovy Music Ok, esto no sé qué hace exactamente Ah A ver, espérate que esto podría Ok Ok ¿Y ahora qué hago? Disco de vinilo roto Disco de vinilo roto Supongo que esto es para volver a poner el disco Pero ya cuando esté entero Porque ahorita de momento Creo que no se va a poder Ok, vamos a la calle Saúl A ver qué pasión con la calle Saúl Seguimos por aquí Derechito Derechito por aquí Y a la derecha Topando a la derecha En la siguiente calle a la derecha Está justo en la esquina Vale, son los de la izquierda Estos son los departamentos Green Pharmacy Hmm Abierto Ojo, que ahí tenemos un buen hombre Un buen hombre que tiene ganas de que le meta unos palazos Ah, que me escupió Ah, que me escupió ¿Cómo es que me puedo escupir? Si lo estoy paleando la cabeza Estoy paleando la cabeza y aún así me escupió Qué poca abuela Vale, departamento 9 Departamento 9 Aquí entramos Aquí estamos bien Aquí no se puede entrar Ahí hay una nota Que debe ser algo importante Uy, una araña de esas locas Aquí hay otro mapa Departamento 9 ¿Dónde está el 9? Creo que estoy en el edificio equivocado Primero voy a matar esa cosa Para prevenir que me vaya a pegar Listo Ya, es que la estática me fastidia A ver, a ver, a ver Esta es la entrada La llave está justo a mi derecha Pero, no puedo entrar Tal vez por alguna de estas habitaciones Si logro entrar a una de estas Empujo, empujo, empujo Y ya con eso tengo acceso a lo que sería la llave ¿Esta es la llave? ¡No! Me dejaron la llave del departamento 5 Dijo que se filtraba agua de arriba Tengo que ir a revisar La llave del departamento 5 No hay ninguna otra llave aquí Aquí está La del departamento 5 Efectivamente ¿De qué me sirve la llave del departamento 5? Primer piso, nada de nada Segundo piso, está el departamento 5 Eso quiere decir que Esta puerta no se puede abrir Efectivamente, solamente voy a poder abrir aquellas puertas De las que poseo la llave Entonces Vamos a subir al siguiente piso Que me da curiosidad saber que Oh, sí ¿Qué es esto? Un ticket Una jeringa Bien, porque me acabo de gastar la mía Me viene de maravilla Porque justo me acabo de gastar la mía Bien, si sirve de algo estar Aquí Chismeando en los lugares que no marca el mapa Estática, escucho arañita Escucho arañita de esas feas Escucho una de esas arañas Desgraciadas Toma Ok Ok, departamento 7 Departamento 8 Nosotros tenemos la llave del 5 Vamos al que sería el departamento 5 O sea, este Ponemos la llave Y con esto ya podemos abrir Se filtra el agua, dice Que se filtra El agua Uy, no No, pues ya vi por qué se filtra el agua, señor Ya vi por qué se le filtra el agua Con cuidado, con cuidado Se escuchan pasos arriba de mí Se escuchan pasos arriba de mí Se escuchan pasos arriba de mí Ajajajaja De allá vengo Ok Ok Vamos a ver si podemos abrir una de estas cosas Para obtener Algo, lo que sea Me acabo de colar de departamento, eh Porque este es el departamento 5 Y ahora estoy En otro departamento Que me saca el balcón Y gracias a este balcón Podemos subir A lo que sería el departamento 9 Uy, que se rompe Uy, que se rompe Departamento 9 ¿Dónde estás? Lleva al carajo Bueno Está bien Ya pasó Se cayó en la escalera Ya no puedo bajar Un libro Todo, todo manchado Pero luego vino ella Y cambió todo La vida volvió a tener sentido Es este lugar No puedo luchar contra esto Tengo que aclarar mi cabeza Haré una parada rápida en Texan Y luego nos iremos Escucho un ruido bastante extraño ¿Será este el final del hombre araña? Un hoyito ¿En serio vas a meter la mano, estúpido? ¿En serio vas a meter la mano? Se va a quedar sin mano este tonto Se va a quedar sin mano este tonto El botón Ah, claro Botón de la rocola Ya tengo el botón Ya tengo el botón de la rocola Ok, vale Este botón se supone que lo tenía alguien ¿Qué pasó con el alguien que tenía el botón? Ahora mi pregunta es ¿Qué pasó con ese alguien que tenía este botón? Ay Dios, eso es agua, ¿verdad? O es sangre No lo sé No lo sé La verdad es que no lo sé Departamento 10 Este no es el departamento 9, ¿o sí? Ay, deomeo Veo Huele a muerto Huele a muerto Huele a muerto definitivamente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Petróleo? ¿Eso es petróleo? Por favor dime que es petróleo Por favor dime que eso era petróleo Ay, esta puerta así se abre Me lleva Bueno, ya que Hay que entrar a ver qué A ver qué chuchas ¡Ay Dios! ¿Qué? No se puede bajar No se puede bajar Y si no se puede bajar Entonces tendremos que usar esta otra escalera Sí señor Esta otra escalera A ver qué resulta de todo esto Sálvame camisaba Sálvame camisaba Aquí está la basura Esto lo puedo abrir yo Vale, nunca llegamos al departamento 9 Pero por lo menos encontramos el botón Que era lo que veníamos Según yo Vale, tenemos el departamento Ahora creo que deberíamos volver al bar Y ya una vez poniendo el botoncito Pues la verdad no sé Que sigue Mira, ahí está el fulanito que yo maté Sigue aquí Qué bien portado eres ¡Toma! La carga del control Híjole, se lo está llevando mamá coco al control Espérenme Dejen, voy al... ¿Viene? Viene o no viene Nada más me está toreando esa cosa Muchos ruidos extraños A ver, antes de poner el botón voy a guardar Porque no voy a hacer la demás Imagínate que pongo el botón y todo explota No, no quiero Ahora sí Caray, ¿qué dice aquí? There was a hole here It's gone now No sé qué significa eso Porque no hablo English Pero vámonos para acá Inventario Botón Disco Creo, sospecho yo Que el botón no me sirve de nada Voy a necesitar más que un simple botón Pero no sé dónde estará la otra parte del disco No creo que esté aquí ¿Saben dónde va a estar? Eh, ya venimos acá Que es el departamento del fulano este Ahora yo creo que deberíamos venir acá Que es la tienda Groovy En la tienda Groovy Music Podríamos encontrar otro disco Que podemos poner aquí Y entonces echamos a armar Echamos a andar la rocola Porque yo aquí la tengo marcada en el mapa Rocola Siento yo que mi misión Es echar a andar la rocola Así que... Pues es lo que vamos a tener que hacer Pero... Por aquí vamos a dejar este video De Silent Hill Son los primeros minutos De este juego Que espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Y su comentario Si les gustaría que si quiéramos Subiendo este juego Como una serie del canal Porque se avecina Halloween Ustedes díganme Y vamos a seguir subiendo ese video Que se ve el apoyo en los likes En los comentarios Y seguiremos subiendo Silent Hill 2 Como una serie más del canal Para que no se la pierdan Yo me despido por el día de hoy Pero no se preocupen Porque nos vemos la próxima Chao Uy Uy Pasito colombiano Pasito 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 No es en serio eh Si quieren ver más de Silent Hill Apoyen este video Y subimos más de Silent Hill En capítulo